empecemos hola amigos ya ya empece ya yo casi le estoy copiando nueva bueno amigos ya estamos con ustedes nuevamente traiendo el zoom video más va y pues hoy si como es agarrar distraído al grupo empezó a empezar pues yo estaba grabando ya pues ahí esperando que se encuentren bien todo va y pues ahí tenemos al grupo miren ustedes amigos saludos y triste cuando llueva hay que meterse abajo hay que agarrar agua cuando cae la lámina pues si no hay hueve si no hay hueve no hay agua pero igual hay que poner el bañito y tener que caer una gota de agua de arena guardar ahí casi que era eso para bañarnos ahora amigos por la razón que estamos haciendo este video que no hemos así hemos grabado pero no hemos publicado y mil disculpas verdad porque yo sé que ustedes están esperando qué es lo que está pasando con nosotros por qué no subimos videos la razón está que no hay luz es cierto si no hay luz no hay internet no hay internet no hay agua no hay agua no hay que no hay vida si no hay luz no se pueden cargar los teléfonos no podemos hacer nada el teléfono está muerto hace como un día o dos días dos días eso ahorita que estamos grabando porque lo fueron a cargar son lejos un muchacho que tiene planta ajá es cierto pero pues ya si cuesta bastante si cuesta imagínense igual esos tienen planta ve pero una planta es cara vale cinco mil ajá imagínense ajá imagínense pero la ve si sirve miren ajá peor las plantas es pues uno pero también hace gran ruido ajá si creo la luz te deja el viernes en la tarde va si pruebe las tres si porque ahorita tienen casi tres días va ajá ajá porque el canche mucho gusta volvimos a la la luz está preocupada dirá porque ya no me quiere ya no me escribe dirá ya no me quiere volvimos como un gusanito volvimos a la época de antes sin luz ajá si no se estaba contando yo a Noe pues ajá ayer le estaba haciendo agua rosa y como dijo como dijo una vez mejor callate que callate no le estaba haciendo Noe ayer Noe dijo si ya no va a haber luz en este mundo ya no va a haber así internet se va a acabar el canal dijo si uno quiere platicar con un familiar ya no lo puede llamar a que tiene que caminar uno persona tiene que llegar ya no va a haber moto le digo ¿por qué? porque la moto con luz carga la batería ajá pero la moto camina con gasolina ajá no pero si la batería no lo carga no bien arranca con la patada bien arranca ah la batería es con el start entonces sí ajá porque mire por lo menos yo le voy a un taller y le saco la batería de mi moto yo dejo la batería ahí en el taller y puedo andar con mi moto todavía ajá porque la batería solo es para para el start y para que le tire más claro la luz ajá o sea que no va a existir lo que es el internet, el teléfono, la tele, el equipo pero igual la moto sí le afecta un poco lo que es la luz ajá no va a tirar buena luz ajá ajá ya no tiene su corazón ya no no tiene su corazón que es la batería es la batería ya estoy triste porque mi teléfono no tiene carga y peor que no hay luz para encender la bomba ya no puede chatear con el novio ah pregúntalo la mano está triste porque no tiene carga pregúntalo amore cómo está ahorita ajá y yo estoy ya me cerró ya me cerró y yo estoy triste porque no tengo agua para lavar mi ropa esto está juntando ajá 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 pregúntale a Kanchi por eso está triste la de leer porque yo iba a comprar una bolsa de agua pura ajá entonces yo iba manejando y ya le entré a comprar la bolsa entonces a ver cómo fue es que como esto traen a veces y traen eso esos cinchos tienen un botecito con filo y que si ya lo puso aquí y el teléfono no la llevaba y eso rompió la bolsita de agua pura y si una bolsita entera se regó encima del teléfono ajá no si él se vendió ajá y empezó a tirar así como que se quería pagar o sea que ahorita no tienes teléfono bien lo tengo ahí hay gente en el río hoy sí hoy sí hoy sí hoy sí en la noche qué linterna hay en el río en la noche sí en la noche hay unos que salen a bañar ¿por qué dijiste que allá vas a ver? porque viera mi familia en el río ajá el agua que se queda cerca de la casa ajá ahí había bastante gente ajá donde sí mire yo una vez que venía de allá donde ustedes hay en el... ¿cómo es el río? donde está el puentecito ahí mire yo que se estaban bañando de noche ajá sí por eso ahí le digo yo si yo quería ir a lavar río también pero dije ahí está mi espacio ay peor que yo no tengo lavadero ahí dije yo ahí sí la van a guitarra ajá ajá es muy feo la verdad sí peor que uno ya está acostumbrado ahora con luz ajá ajá cualquier cosita ya lo enganchan la luz sí es cierto ya no va a haber licuador ya no va a haber licuado nada ya pulso saqué mi agua mi dios pulso para bañarte sí para lavar los trascos para hacer ejercicio tonita cabal como el agua aquí en el... ¿Para que me bañé la semana pasada? ajá ya estaba lista Rosy ya estaba lista ya que se iba a la luz ya estaba preparada Rosy ya ajá y usted también estaba lista ya ajá yo ya yo no yo porque tengo el río en la casa en los pies pasa el río acá ajá yo tengo agua en la casa ahí ajá tengo agua en la casa pero para tomar si no pero podemos sacar en el pozo también ahí sacamos nosotros para tomar ajá pero ya es menos porque por lo menos para dar la ropa se van al río ajá ajá y le queda cerquita si ya uno ya si no va a lavar es porque no quiere que hay rígese ajá es cierto y solo pone su lavadero y ya y ya y quien le puede decir algo ahí nadie nadie ajá al lado de su parcela ajá si es cierto ahí tiene que llevar su lavadero oye Boris va a llevar toda su ropa la vas a lavar de ese si no viene la luz eh vaya vaya no importa yo lo voy a lavar y también va a mandar tu calcioncillo ajá ajá ahí manda tu calcioncillo rojo ajá ¿porque te pusieron calzon... calzón... calzopá calzón 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 tal vez hoy en la noche hasta la hora iba a decir no porque miren pues aquí es por sectores que están las luz como está rossi aquí en de noé lleva un sector para abajo así es otro sector cuando rossi y cancha tiene luz no es no tiene y cuando no tiene nosotros no tenemos como de eso va que es por sectores que hay luz un poquito un relámpago pero que donde sí quedó una luz en una partita de aquí estamos cenando y como vino para un poquito la ilusionaron rossi es cierto que vino es como como un apagón nomás contento es igual que te dejaron plantada igual lo mismo le pasó solo dice que para su candela como es eso ahora todos con candela bueno amigos pues es el motivo que hicimos este vídeo hay pues a la barba y a cambio aquí si hay es cierto bueno amigos por aquí vamos a ver este vídeo y nos vamos despidiendo